Esta libertad, de labio a labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad, de labio a labio, paso a paso, a poco, se os escapa, se os escapa. En los últimos cuatro años y medio ha habido 1.200 despidos, la empresa lo hace con la modalidad de gota a gota, es decir, de despidos improcedentes, para no hacer despidos colectivos que les podría causar mucho daño por la fuerza que demostramos nosotros en la web indefinida hace un tiempo. El problema que tenemos en HP es la actitud de comisiones obreras, servicios y UGT, que están haciendo de apoyo de la empresa, cada vez que presionamos ellos les dan una salida. Hemos venido aquí porque se está presentando HP a todo el sector informático, es un tema muy sensible para ellos, el de los clientes, y entonces enseñar a los clientes el tipo de empresa que tienen, que les está prestando servicios y señalar también su responsabilidad con cada despido que se produce en la empresa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!